Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega podría ser tildado de patrocinar el terrorismo por su relación directa con Corea del Norte. Daniel Ortega abrirá una embajada en Corea del Norte y en reciprocidad ese país también enviará a su representante a Nicaragua, confirmó la vocera del régimen Rosario Murillo, quien valoró el hecho como una muestra del fortalecimiento de sus relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Arturo Marfil, ex embajador ante la OEA, dijo que Nicaragua podría entrar a la lista de Estados Unidos de países que promueven el terrorismo debido a la apertura de embajada permanente en Corea del Norte y el fortalecimiento de relación bilateral con Irán y Siria, países acusados de cometer delitos de lesa humanidad. Fondo Verde bloquea desembolso millonario a Daniel Ortega por incumplir políticas del proyecto. La Junta Directiva del Fondo Verde del Clima decidió mantener congelados los desembolsos del proyecto del bioclima correspondientes a más de 116 millones de dólares hasta que el régimen de Daniel Ortega cumpla con las políticas y procedimientos establecidos por la secretaría de este organismo. Esto implica que esa entidad tiene la potestad de suspender definitivamente el proyecto bioclima si no se cumplen con las condiciones que demanda y que hasta ahora se desconocen porque no fueron incluidas en el resumen público, explicó el ambientalista y activista Amaru Ruiz. Jóvenes demandan justicia en el Día Nacional del Estudiante, una masacre que se volvió a repetir en abril del año 2018. Nicaragua conmemoró este 23 de julio el Día Nacional del Estudiante con la demanda de justicia por los estudiantes asesinados durante las manifestaciones que iniciaron en abril del 2018 y libertad para los presos políticos del gobierno de Daniel Ortega. La alianza universitaria nicaragüense presidida por el joven excarcelado político Max Jerez ha denunciado que el mes de julio nos recuerda la crueldad de la dictadura sandinista, detenciones, torturas, desapariciones, una revolución que traicionó a su pueblo. Arresto de líderes de banda criminal evidencia el arresto ilegal de indígenas, advierte Organización Ambientalista. Luego de la detención de los supuestos delincuentes a quien la policía les inculpa el asesinato de 28 indígenas, crímenes cometidos entre el 2020 y el 2023, el director de la Fundación del Río Amaru Ruiz denunció la acusación adversaria en contra de tres indígenas que fueron acusados de matar a 10 personas y violar a dos mujeres en agosto del 2021, crimen que ahora lo imputan a la banda Los Chabelos. Se confirma que se hizo un juicio falso en contra de indígenas mayagnas capturados y sentenciados a cadena perpetua que anteriormente fueron señalados por la propia policía como autores de una de las masacres, denunció Ruiz. Y es momento de ponernos al tanto sobre todo lo que acontece en el mundo deportivo con nuestro colega Miguel Mendoza. Adelante Miguel, usted tiene los detalles. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al segmento de Información Deportiva en Darío Noticias. Arranco con el béisbol de grandes ligas y el pitcher nicaragüense de los Yankees de Nueva York, Jonathan Luiziga, que este fin de semana trabajó en un juego simulado como parte de su rehabilitación después de una cirugía que se le practicó en mayo y que lo ha tenido fuera del béisbol durante largos meses. El pinolero hizo 16 lanzamientos ante la fiera jondonera de los Yankees, Aaron Josh, que también está en su propia etapa de recuperación por una lesión. Luiziga lanzó con poder y precisión. El siguiente paso será dos trabajos en ligas menores. Y si no hay contratiempos, extra de regreso en las grandes ligas en la segunda semana del mes de agosto. Otro nicaragüense siempre en el béisbol es Carlos Rodríguez, el muchacho ribense que está o se podría convertir en el próximo nicaragüense en el béisbol de grandes ligas y con la organización de los cerveceros de Milwaukee. Este fin de semana trabajó tres entradas y un tercio, no permitió carreras, le conectaron tres imparables y recetó tres ponches. Su trabajo se vio limitado por la lluvia que afectó el partido del Biloxi. El pinolero sigue teniendo varios de los departamentos del bicheo de su equipo. Se mantiene con cinco victorias, dos derrotas y bajó su efectividad a 2.69. En septiembre, el equipo de los cerveceros podría subir al nicaragüense Rodríguez y esto sería una gran noticia para nuestro béisbol. Este domingo, los Marlins en la Florida o los Marlins de Miami celebraron el día de la herencia nicaragüense. El público respondió y Norcia Tomier, que fue distinguido para lanzar la primera bola, se lució en el montículo. La gente lo aplaudió y fue una fiesta nicaragüense en el propio estadio de los Marlins. Chema Sánchez, responsable del mercadeo de los Marlins, nos dijo que precisamente Nicaragua fue incorporada a la Serie del Caribe que se va a celebrar en este estadio el próximo año por su afición, que respondió con creces en el clásico mundial de béisbol y esperan que el próximo año nacería el Caribe también. La afición responda respaldando al conjunto azul y blanco y de esta manera tener las ganancias que se necesitan porque dice que esto es un negocio. De película fue el debut de Lionel Messi en el fútbol de Estados Unidos. El astro argentino hizo su primer desafío con el conjunto Inter de Miami y fue un golazo el que hizo. En el último minuto, en tiempo de reposición de tiro libre, marcó el gol de la victoria del Inter de Miami sobre el Cruz Azul. El debut de Messi convocó en el estadio del Inter a astros del deporte de Estados Unidos. Estuvieron LeBron James del baloncesto y Selena Williams del tenis, viendo el debut de este gran jugador que sin duda ha dado la gran noticia en el deporte de Estados Unidos al firmar para jugar y ya debutó en la Major League Soccer. Cooperstown, el salón de la fama del béisbol de grandes ligas, abrió sus puertas para la exaltación de dos grandes. Edgott Rowling, un destacado tercera base por 16 años en las grandes ligas y Fred Magriff, que es casi batea 500 cuadrangulares. Ambos fueron exaltados y ya están en el sitio donde están los inmortales del béisbol de las grandes ligas. El espectacular boxeador japonés Naoya Inoue tendrá una cita con la historia en la madrugada de este martes, cuando se enfrente por el título mundial de las 122 libras a Stephen Fulton. El japonés es favorito, se encuentra invicto, no ha sido derrotado, se gana el monstruo, se va a agenciar su cuarto título en categorías distintas y va a multiplicar las discusiones que si es en estos momentos el mejor boxeador libra por libra, porque ciertamente es un boxeador. Además de espectacular, es prácticamente invencible. El Paris Saint Germain se ha convencido que Kylian Mbappé se marchará y no están dispuestos a perderlo gratis. Por eso están escuchando ofertas, ya lo pusieron a la venta. El Paris Saint Germain recibió una oferta de 300 billones de euros del club saudita al Gilay para quedarse con el francés. Mbappé le queda un año de contrato con el Paris Saint Germain. Si pasa este año y llegamos al próximo, el conjunto parisino lo perderá y gratis, porque no recibirá ningún centavo, porque Mbappé agente libre y podrá irse a jugar. Quizá con el Real Madrid, que es donde sueña jugar la estrella del fútbol francés. Así culminó las noticias deportivas. Mil gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias porque Nicaragua eliminó los requisitos de la prueba COVID-19 y la prueba PCR para viajeros. El Ministerio de Salud informó este fin de semana que ha eliminado los requisitos de presentar la tarjeta de vacunación contra el COVID-19 y la prueba PCR negativa para los viajeros que ingresen al país. La resolución explica que han tomado en consideración la declaración brindada por la Organización Mundial de la Salud en relación a la COVID-19, siendo que ya no constituye una situación de emergencia a nivel internacional para elimitar esos requisitos. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDario-NIC. Síguenos en Twitter como ArrobaRadioDarioNIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias. Gracias.